Quiero Suda Traigo los mejores trucos para el GTA Cuentas Hack, Minecraft, directo a tu auricular Si quieres encontrar, mejorar tu habilidad Suscríbete al canal, para esto y mucho más ¡Sí! ¡Sí! De zombies Y bueno, pues ahora mismo estamos en Nookton No está Jaime con nosotros, ya que Jaime no tiene el DLC de Nookton Así que bueno, vamos a estar solo destroza y yo Ya que Baltic, pues no sé qué le pasa y está ausente también Así que bueno, como ya sabéis, como veis en pantalla Dificultazo original, rondamente, magiano y tiros a la cabeza, sí Así que bueno, comencemos con el vídeo Como dice Baltic, comencemos con el truco Y como al menos activado, por cierto Sí, hombre, como al menos dices Ves ahí, en medio de la partida, te lo abro Y creo que sí Hola a todos amigos de YouTube Hoy les traigo un nuevo vídeo en el que les voy a mostrar Cómo podéis llegar a la ronda 20 de Nookton Es muy sencillo, lo que tenemos que hacer Es meternos en partida personalizada y poner ronda 20 Ahora sí, cuando empecemos la partida ya estaremos en ronda 20 Espero que os haya gustado este tutorial Si queréis, dale a like para el siguiente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Vale, ya está, ya estamos de vuelta Empecemos con el vídeo En realidad, con mis tutoriales Topancito te gustan Mentira, no me gustan Te encantan, y vas a ir del Torrent No Vale, coger MP Vale, vale, vale Pues a las 20.000 personas les encantaron Vale, me da igual, eh A las 20.000 no A las 20.000 ya, eh ¿Viste cuántas repas tienes? Vale, Estrota, que te metiste visitas ahí Vale, pues ya he ganado, vale Ya he ganado esta primera ronda Me callas, eh Te me relajas Ya he ganado esta primera ronda de Nuketown Y bueno, pues como ya sabéis Aquí el que manda en Zombies Pues es Kiron Así que Como ya sabéis Nadie le gana Ni Jaime, ni nadie Así que bueno Pues esta ha sido la primera parte de Zombies Vamos a acabar la partida Y a empezarla otra vez Ya que yo he ganado A ver Qué suerte tienes que no tenga Nuketown, eh Suerte Hola, suerte Suerte, hola, sí Suerte, de verdad, suerte Son las 5 y ya casi son Es de noche Vale, un reto Zombies Dos reto Zombies Tres reto Zombies Esto me gusta El recorrido que lleva Cuatro Ronda 20 Esto no, esto no Inicia ¿Quién es tan llamada? Que ha dicho 4, tío Jaime Se ha metido el Christian Y se ha ido otra vez, tío Joder Dime Te voy a ganar Dime Te voy a ganar No te quedan en hachos Te ganaron la vida Te voy a ganar también en todo Y esta es tu que sí Esta es tu que sí, chaval Sí, más rico Te voy a ganar Y esta es tu que sí, chaval Así que huye No, tío Así que huye Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Para qué abres el sofá, tío? Hijo puta Casi me la lía Te voy a ganar No te quedas, chaval Ah, 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 ah Uh, hostia Me la ha ganado Hijo de puta Me la lío Sí Me la lío, chaval Me la lío, me la lío Qué cerdo eres, tío Aj 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 ¿Qué cerdo eres, tío? Me la liaste Me la liaste, mazo, tío Qué cerdo eres Qué mal amigo, tío Qué mal amigo ¿Y tú? No, yo, yo, qué, chaval ¿Tienes 100 sub? ¿Tienes 100 sub? Gracias a mí, chaval ¿Qué dices? Vale Lo haces a mi esfuerzo, sudor y sangre. Sí, claro. ¿Vale? Vale, vale. Luego te despertas. Mierda, son los despertados. ¿Sí, no? Sí. Ronda 20, no, no. Empecemos con el tercero. Bueno, ahora te voy a ganar, ¿eh? Vale, esta es la definitiva. He ganado una vez yo y he ganado otra vez, te lo he ganado. Jaime, ¿no? Eso te he pegado. Jaime, ¿quién gana? Yo pienso que lo va a ganar, eh, yo. Pero, claro, como no estoy, pues yo creo que el Giron. Siempre dicen mi nombre, ¿eh? Cómo me comen el culo todos. No, 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 yo lo digo porque es que como ya llevas tres de seis, pues yo pienso que a la tercera va la ventira, ¿sabes? El fin. Qué marro tiene, chaval. ¿De tres de tres más dos? Veintidós. No escucho la inco. Vamos, seguimos. ¿Perdón? Pero por el culo la inco igual, ¿eh? Pero no has estado, pero por el culo la inco igual. Jaime, dos y dos. Son cuatro. No. Y cinco y uno, seis. Veintidós. Dos y dos son cuatro, cinco y uno, seis. Veintidós. No vas a llevarle al contrario a una canción que hice toda la vida de niños pequeños, ¿sabes? Son veintidós. ¡Hostia! Vale, uno más uno son siete, no te joden. ¿Quién ha ganado? 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 No se sabe porque no lo estoy viendo. Pues Quirón ha ganado porque Quirón sigue en pie y Destroza se ha caído porque Destroza es un manco que me la intento liar exagerado. ¿Pero quién ha ganado? Quirón ha ganado, como siempre. Así que espero que os haya gustado el vídeo. ¡Alto del Quirón ha ganado! ¡Un aplauso! Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis like, comentar, decirme qué os parecen este tipo de retos que me invento yo sobre la marcha. Y bueno, pues como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ah no, que se me olvidó, os voy a comentar otra cosa. Destroza es maricón. Venga, hasta luego. Y Quirón también. Toma, joder, te he parado la grabación. No se escucha lo tuyo. Y yo, y yo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!